La canción con la que Alejandro Fernández llora al recordar a su padre, Vicente Fernández. Hace dos años, el mundo perdió a una leyenda de la música ranchera, Vicente Fernández. Sin embargo, su legado sigue vivo y más fuerte que nunca en el corazón de sus familiares y seres queridos. Uno de los más destacados en mantener viva la llama de la música del charro de buen titán es su propio hijo, Alejandro Fernández, conocido cariñosamente como El Potrillo. En cada concierto, Alejandro reserva un espacio especial para rendir homenaje a su padre, interpretando los icónicos temas de Vicente Fernández. Logra transportar a la audiencia a través de la rica tradición de la música mexicana. Sin embargo, hay un momento que se destaca, un instante donde las emociones se atraviesan y se convierte en melodía cuando canta Nube Viajera. Esta canción, más que una simple pieza musical, es un tributo conmovedor. Dice que su historia es más profunda de lo que aparenta. La leyenda cuenta que Jorge Macías, el compositor, recibió las estrofas de la canción de manera misteriosa, como si el espíritu de alguien fallecido le hubiera susurrado las palabras al oído. Así nació esta emotiva canción, que hoy es una de las más queridas en el género mariachi, en cada nota de Nube Viajera. Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre de una manera única. Las letras, cargadas de nostalgia y sentimiento, conectan al público con la esencia misma de Vicente Fernández. Es un momento especial, donde el legado musical de una generación se entrelaza con la siguiente. Pero la vida sigue en curso. Mientras Alejandro rinde tributo a su padre en los escenarios, también celebra la vida y el crecimiento de su propia familia. Recientemente anunció con alegría el nacimiento de Nirvana, la segunda hija de su propio hijo, Alex Fernández. Esta pequeña joya se convierte en la tercera nieta del legendario cantante. A través de las redes sociales, compartieron fotografías de la nueva integrante de la dinastía musical, una niña que lleva en sus venas la pasión por la música. Es un recordatorio de que, aunque algunas notas se hayan apagado en la vida de Vicente Fernández, la melodía continúa en la siguiente generación. Alejandro Fernández no solo es un artista consagrado, sino también un abuelo amoroso. Además de Nirvana, es el abuelo consentidor de Cayetana, la hija de Camila Fernández y de Mía, la primera nieta de Alex Fernández. En diversas ocasiones, el renombrado cantante ha expresado su felicidad por ver cómo su familia crece y se fortalece. Este tributo a Vicente Fernández no solo es una muestra de respeto y amor de hijo a padre, sino también una forma de compartir con el mundo la riqueza de la música mexicana. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que sigas todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo y aquí no más, la mejor FM. Me.